DICE GONE DICE GONE Está ardiendo, el cuchillo ha tenido que darle en el ritmo o algo, se le está infectando ¿Cómo estás hermanita? Qué tontería, si una chiquilla, una puñetera chiquilla Con una puñetera navaja Ayúdame Otra turba No nos conviene estar aquí cuando Tenemos que llegar al tejado, hacer señas a un helicóptero Nos llama este sistema de horda Creo que va a estar guapísimo Ella no está como lo que coño sea que pasa ahí fuera La han apuñalado No puedo llevarme más Vale, o Brian Si no la llevamos a un hospital Ella se va a morir Ya no hay hospitales ¿Cómo que ya no hay hospitales? Teresa, médicos, tiendas, hospitales de campaña Mira, solo soy un estudiante Vale, me han obligado a esto No tendría ni que... Vale Joder Solo tengo sitio para dos ¿Vale? Dos ¿Qué solo tiene sitio para dos? Pensamos demasiado, ¿vale? Solo puedo llevar a dos A dos Cargando Vamos, ayúdame Vamos Vamos, cariño No pasa nada Todo va a salir bien Lo tengo Vuelvo enseguida Vale, vamos Tenemos que subir Hay que subir al helicóptero Lo he escuchado Ahí solo hay sitio para dos Ve Ve con ella Estaré bien Oye, he pasado por mierdas peores Vale Sí, es verdad ¿Dónde vais? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Campamento oeste de Free Finger Jack No Buser no va a conseguir salir de aquí Es en mí Lo quiero da vuelta ¿Vienes? No Dicke Dicke Joder Promete, tía. Encima el anillo que les regaló era el anillo de carga. Míralo ahí. Es una especie de calavera. Buah, esto va a prometer, ¿eh? Ya me veréis a mí corriendo como un loco atrás de los zombies. Solo zombies corriendo como locos detrás mío. Solo necesito un arma. Eso es lo único que necesito. Sin arma les tengo miedo. Con arma se pueden ir acojonando. La verdad es que yo creo que esta historia va a ser bastante seria. Yo muchas veces, muchos juegos de este tipo te muestran la historia. Y no me gusta porque no quiero que me spoileen, ¿sabes? Dos años después. Y ni busco nada para que YouTube no me spoilee también con cosas ahí que te la pone. Recomendaciones. Lo perdimos. No puede andar lejos. Un momento, para el motor. Mierda, está viva. Álvarez. Álvarez. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién ha hecho esto? ¿Han sido los Rip? Está embarazada. ¡León! ¿La hizo? ¿Qué te fue, Helio? Vamos. ¿Pero estoy manejando yo o si? Vale ahora si, hostia es que a veces hay cinemáticas tío que no lo que hacen Mantén para el Nitro X Vale el manejo de la moto la verdad es que está bastante chulo ¡Mierda! ¡Tiene balas! ¡No jodas! ¡No tendrá muchas! ¡Joder! ¿En serio está lanzando molotov el cabrón? ¡Ah qué guapo a ti! Vale vale un segundo voy a bajarle un poco el brillo porque se lo tenía cinco Que era el modo predeterminado Voy a bajárselo un poco Voy a bajárselo aquí en siete a ver Para ahí se ve un pelín más natural la luz Bueno por lo menos las físicas de la moto me gustan Hay físicas que tienen que ser más o menos por gameplay jugables Y hay otras que tienen que ser realistas ¿Sabéis? Sobre todo la de los disparos que es lo que siempre me quejo yo Vale más o menos ya estamos bien Vale más o menos ya estamos bien Vamos a tomar el tiempo a leer Hostia el motor me lo jodió Cúbreme voy detrás de ti Se fue por allí Vamos Te gusta dispararme eh cabronazo Vale vamos a ver Rastreo pulsa R3 para activar la visión Vale ok ¿A dónde coño va? Por ahí no hay nada de nada Solo engendros Bueno igual me equivocaba y no tiene un trato con Coblan No Leon lleva tiempo pasándole mierdas a Coblan Y por fin le pasa factura Es una pasada eh Me encanta que vamos a ver Rastreo pista mientras uses la visión de supervivencia El bando inalámbrico vibrará Si la cámara está orientada en la dirección de una pista Según la distancia que te separe de ella la intensidad de vibración aumentará Mecánicas me encantan tío En Playstation 5 creo que será mejor En Playstation 5 creo que este tema de la vibración va a ser mejor Porque no se Bueno no se si habéis probado el bando De crío iba a cazar ciervos con mi viejo Acababa rastreándolos durante kilómetros Y lo que os comentaba La vibración es muy 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 Bueno está muy conseguida para ser exacto Uy cago en la puta Joder Vamos La pregunta mía es como hago yo para seleccionar mi arma Que no No me dio de milagros el hijo puta Tiene que estar yendo hacia las cataratas Está perdiendo mucha sangre No va a llegar lejos Vamos Horda, horda, horda Cuidado las hordas tío Ahí están los hijos de puta Regístralo Desangrarse Es una forma jodida de morir Es lento Duele un montón Pero supongo que tú ya lo sabes No enviamos Cuando la encontramos Cobronazo No iba a malgastar una mala No en ella Espera Para el carro un momento ¿Dónde está el el hijo, Leon? Si nos lo cuentas A diferencia de ti Te prometo que será rápido No creo que vayas a sufrir por mucho tiempo Leon Verás Tienes un problemilla Pueden oler la sangre Desde donde están ¿Qué crees que se siente? ¿Eh? Que te despedacen Y te devoren vivo Creo que va a averiguarlo Que os den Adiós, Leon No, esperad Vale, vale No os vayáis Lo tengo aquí mismo Toma ¿Dónde? En el cementerio Está en el viejo cementerio Gracias Pero dijiste Hazlo No me dejes aquí, tío Hazlo Hazlo Punto mentiroso Hazlo Hazlo Tuck va a necesitar algo a cambio Buah, qué locura Haciste lo correcto, tío No queremos dejar a nadie a los engendros Ni siquiera un desecho como Leon El que se lo encuentre Se lo queda, creo que será ¿Dónde están? Tío, no los veo Esto va a ser de loco Enfrentarse a esos bichos, ¿eh? Pero, miren Es historias de un jugador Me encantan, tío Una, por la seriedad Y por la historia, ¿sabéis? Cada vez más estudios apuestan por esto Y esto mola un montón, tío Aprovechando los gráficos Y las cosas nuevas Creo que habrá un montón de historias Muchísimas mejores Espera Quiero buscar por aquí A ver si encuentro algo Para arreglarme esto Bueno, a ver Para poder recojo las cosas Me parece gracia Que cada vez que juego a un nuevo Nuevo Tengo que adaptarme A los botones otra vez Y es una locura Porque te quedan las malas costumbres De los otros, ¿sabéis? Vale, por aquí habrá algo más, quizás A ver si de entrada Tiene pinta de acá, ¿no? Ahora sí, ¿veis? Me sirve Pasión teoría Vale, en teoría no hay nada más Manté, ¿qué tenemos que crear? Aquí Ahí está Ahora sí, ¿sabéis lo que hago? Si con estas mecánicas Serán un poco curiosas Dale tres para correr Vale, hay que tener en cuenta La resistencia La barrita azul Creía que esta noche salíamos de caza A pillar recompensas para el ataque Bueno, no se sigue diluviendo No, tío, necesitamos los créditos Hay que aprovisionarse Sí, vale, pero no quiero pasar la noche fuera Con las hordas, tío, tiene que ser pelota Dios, tengo que ponerme en forma Consejo de supervivencia Vale, ok, si se agota la resistencia es los de siempre No, te penaliza un botón Si empistes, algo con una moto Con las fuerzas eficientes, te lo cargas No, putada Hijo de puta Supongo que eso es gasofa No sé que te haya señalado Es una bomba de gasolina Leon le ha pegado un tiro a mi bomba ¿Podemos apañar algo con su moto? No, nada Mira, volvamos al monte O'Liri Salimos por la mañana, buscamos piezas Y volvemos a por tu moto No, tengo una idea mejor ¿Por qué no terminamos ya que estamos fuera? ¿Qué? Bueno Crazy Willis no está lejos de aquí Podemos ir para allá ¿Estás seguro? Ya íbamos a cazar esta noche Crazy Willis, es un sitio tan bueno como otro Sí, vale Buah, tío, qué chulo Historia actualizada 33% Persiguiendo a Leon Una especie de mapa Recuperemos mi moto Y vamos al cementerio A echar un ojo Sí Vale Mañana Llevamos las medicinas a Tucker Y pillamos la recompensa de Leon Y luego al norte ¿Y crees que eso va a ser distinto en el norte? Da igual Creo que nos vendrá bien largarnos de aquí Joder ¿Qué tal los bichos esos, tío? Uy, qué mal rollo, tal Cuidado Vi algo parecido hace un par de días Unos R.I.P. cortaron la carretera con un camión Ayúdame a moverlo Como sorprende que no me han dejado utilizar el arma Sí Vale, a saber Empujar vehículos Algunos vehículos se pueden mover Para despejar o para bloquear el camino Manté pulsado cuadrado para empujarlos ¿Ahora? Ah, vale, ok, ok ¡Empuja! Hostia Vale, enséñame a pelear, enséñame Hostia, puta Círculo, círculo Toma, cabrón Vale, vamos a ver Consejos de supervivencia Pulsado para realizar ataque cuerpo a cuerpo Ahí está Hija de puta Eh... Para cambiar objetivo Mantén pulsado en la dirección Vale, ok Vale, creo que más o menos lo he pillado ¡Hostia! ¡Hay bajos! Venga Ya casi estamos Gua, tío, es brutal, eh Es brutal Esto me va a volar un montón Lo que no sé es como este hombre da esos puñetazos con esos anillos Tío, no tenéis ni idea de lo que dueles Vale, esta historia va a ser cruel, eh Cruel y muy dura Esto va a estar de perlas Ah, nos acercamos al viejo puesto de mero Ya casi estamos ¿Toda? Mierda, que vas a hacer Déjame tu escopeta Yo iré adelante La recortará, chaval Vale, espero tener munición suficiente Ten cuidado mientras uses las ruedas de supervivencia Sigue siendo vulnerable Vale, perfecto Vale, perfecto Parece que ese punto de control los tenía cubiertos Sí, le sirvió de mucho Preferiría estar enterrado en el puto Old Pioneer Sí Hostia, míralos bien Una partidilla de mendrugos ¿En qué estaban pensando? Eh, oiga, señor general ¿Podemos sentarnos aquí hasta que venga la puta orba y nos mate a todos? Mala forma de morir atrapado en esa ratonera Ahora que estamos, vamos a buscar suministro Sabéis que en esta clase de juegos todos los suministros siempre vienen bien a la larga Y sobre todo al principio, donde tienen peso recogerlo Aquí puede haber cables de batería, ¿no? Eso es lo que no es necesario por aquí Y veréis cómo me va a aparecer un puto bicho de la nada Apuesto a lo que sea que me sale un puto bicho por aquí Vale, hablando de eso, dejarme curarme, ¿cómo era? ¿Aquí? Elaborar, R1 Usar, R2 Vale, ok Entonces para elaborar el kit de cuestión Bueno, la verdad es que ahora mismo esto no me da miedo Entre comillas Que tengo una escopeta Ah, Dios mío Ahí Venga, sigamos Espera un segundo ¿Cuántos volotovs te quedan ahí? Ya lo haremos cuando volvamos Sí Y una polla Cabrón, ¿quieres que haya alguien en casa? Tienes lo que querías Ahí viene Puta ¡Dick! ¡Dick! ¡Dick, Dick, Dick, Dick! ¡Hermano! Creo que está muerto Vas a cargarte mi escopeta Sí Vale Bien Qué locura, Dick ¿De qué estás hablando? Del puto campamento de la justicia Solo te portas así cuando piensas en subir ahí ¿Me porto como? No es culpa tuya que muriera Déjalo Si te hubiera sido con Sara Lo único que cambiaría es que también estarías muertando Déjale Me encanta la escopeta Me encanta cuando un escopetado viene en un videojuego Por fin ¡Joder! Nada Perfecto, ya está Por aquí no hay nada Pero por aquí parece que hay enemigos ¡Tu moto no va a pasar por ahí! Prueba con el túnel A ver si puedes despejar el camino desde el otro lado ¡Venga ya! ¿En serio? ¡Mantén el faro apuntando hacia ahí! Vale Vale, al parecer no puedo subir por aquí Me va a obligar a meterme por el fucking túnel Y hay que estar loco, este Yo no sé cuánto tengo de munición Vale, vamos a ver ¿Pistola? Vale, pero así... Ah, vale A ver Vale, si cambio las armas al triángulo Por lo menos la mecánica es... Es intuitiva Por no decir que es la de siempre ¡Hostia puta! ¡Me cago en la puta, maricón! ¡Me asustó, cabrón! ¡Qué susto! ¡Cómo sabía que iba a salir algo de ahí, tío! ¡Qué susto me dio! ¡Qué susto me dio! Esta vez me asustó, ¿eh? Pero más que asustarme el bicho en sí Por ejemplo, uno de los juegos que más me lo hizo pasar mal Fue el Resident Evil 7 Que por eso no lo terminé Porque me estresaba mucho, ¿sabéis? El que... Y nunca veía nada ¡Oh, mierda! ¡Cómo te! ¡Este no era el plan, joder! ¡Cállate al arma! La verdad es que la mecánica del juego también está bastante chula, ¿eh? Porque es lenta Estoy girando a mi espalda Por si las moscas ¡Mierda! ¡Más engendros! ¡Con la puta! Vamos a probar la pistola Vale, nos mata con tiro en la cabeza Vale, sí Vale, sí mata con tiro en la cabeza Hay que comprobarlo todo ahora al principio Que si no luego ya sabéis lo que pasa Pero veis, como veis Os lo dije Si exploras un poco Encontramos recursos y gente colgada por ahí Después tiene una mecánica Lo que os digo Es lenta, ¿eh? Por favor, está bastante bien Vamos a coger esto aquí Y listo Los juegos de zombies La verdad es que La inteligencia artificial suele ser bastante básica Así que es entre comillas de Te lo esperas un poco Por eso solo una emboscada rápido Y a mí se me da súper bien hacer emboscada ¡Otro nido! ¡Ay! ¡Sí, lo huelo! Vale, en estos nidos... ¿Cuántos volotov te quedan? Acabas de usar el último ¡Mierda! ¿Tienes para hacer más? ¡Sí, sí! Vale, al parecer... Esto huele mal porque hay cadáveres ahí dentro Vale, ahí estamos L1 Vale, ¿dónde está? Trampas, ¿no? Bueno, top, ahora Ahí está ¡Ahí está! ¡Ahí viene! Vale, sale un poco chungo Vale, si me dice un segundo Significa que por aquí puede haber algo Eso, lo dije Mi intuición nunca falla, chavales Bueno, por encima de este camión al parecer no puedo ir Esa es otra también Que a veces estos juegos que te dejan subir por todas partes y de repente por un coche, ¿no? Mal asunto Ahora por aquí no hay nada más Pues continuamos Al adaptarme a la mecánica de crear Las... ¿cómo se llama? He pensado en lo que has dicho Lo de ir al norte Es que... Necesitas... La herramienta va a ser un poco loco Por la mañana Entregamos las recompensas y tiramos para allá Sí, hermano Así me gusta Tu circo de engendros Joder Está hasta arriba Mierda Hay niños y testigos aquí Hay que matar a esos cabrones Mira, se comen entre ellos también No jodas Si son todos calvos Son cocolisos Vamos a necesitar más munición ¿En qué estás pensando? Seguro que es una mala idea Tú pasas... En moto Atraes hacia ti a tantos como puedas Y yo solo tengo que entrar por detrás Bajar esa colina y dar con el garaje Joder Vale, dame unos minutos para encontrar la pieza que necesito Vuelves y seguimos pitando Pero antes me voy a cargar a unos cuantos Lo juro por Dios Tienes ganas de morir Sí Como he dicho Esta noche no Venga, hijos de la gratis Y como ha dicho, chaval Solo necesito munición ¡Eso es! ¡Estoy aquí, hijos de puta! ¡Estoy aquí mismo! Yo solo con poquito ¡Ey, ey, ey! ¿Qué es esto? Pero ahí están los putos niños Putos renacuajos Venga Largaos de aquí Papoyos Putos críos ¡Qué os pireis, gilipollas! Vamos a ver Los renacuajos Los renacuajos son Asustadizos Y suelen permanecer en lugares elevados Y difíciles de alcanzar Como azoteas Atacarán si perciben tu salud baja O si invades su territorio Así Quedaos ahí Y nos llevaremos bien Vale Entonces de eso no hay que preocuparse En caso de que la cosa se complique Solo de esto, hijos de puta Vale Por lo que veo Lo más difícil de dar en la cabeza Es del arma Así que habrá que mejorarla Ahora vamos a ver Los arbustos Proporcionan cobertura Para el sigilo Si no te han visto Quédate agachado Y por el macerado oculto Usa una piedra Para que haga una distracción Perfecto Pero primero Vamos a seguir buscando munición Ahora tenemos el minimapa Al parecer que me muestra Como la amenaza Punto A Pero sabéis que yo no voy a ocultarme ¿No? Yo vine a matar a este hijo de puta Pero Cabrón Estoy intentando acostumbrarme las armas No pensé que estoy disparando Por gastar munición También me gusta Pero ya me entendéis Para que haya algo Para que haya algo Para que haya algo Vale Creo que esas cosas rojas Que me ponen En el minimapa Son como las colmenas Esas Porque entre comillas No me interesa De momento no Quiero gastar toda mi munición Con esos renacuajos Asqueros Que chulo Puedo meterme en los contenedores Vale Sitios cerrados Mejor esa escopeta Para uno de esos pocos juegos Que la implementan Vale 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 Encomiendo por aquí detrás Sí Sí ¡Muera, cabrón! ¡Muera, cabrón! ¡Pues date prisa, he pasado al lado de uno de esos! ¿Cómo coño los llamas? ¡Las mierdas que montan los RIP! ¡Símbolos! ¡Eso! ¿Y significa que están por aquí? ¡Uuuuh! Hay un zombie super tocho, como siempre. Conocidos... ¡Como los gordos! Será emocionante matar a un cabrón de esos. Vale, las armas cuerpo-cuerpo tienen resistencia. Así que habrá que andarse con ojo con eso. ¿Vale? ¿Es aquí? Tengo que buscar la forma de subir. Yo puedo acceder mejor dicho. ¿Vale? Vale, es por aquí. Corren a cuajo, cabrón Me encanta matarlos, tío Más vale que no me den aquí Petralletas y cosas esas Porque si no le voy a volar la cabeza Pues lo dije Ya me voy acostumbrando al arma, cabrones Ah, mira que chulo, mira Podría haber saldado por aquí Estoy intentando también entender Cómo está construido el terreno Por si las buscas Pero Escopeta Hay ningún botofoker aquí Si te ocurra pegarme, asusto, cabrón Que ya me pecaron curo Y ni siquiera he empezado Por si acaso hay que salir corriendo Por suerte no son sigilosos Los bichos estos Y hacen ruido Con lo cual siempre lo ves venir Y tenemos un minimapa Que nos informa de todo O casi todo Ahora una bomba de gasofa Por aquí Ahora es que me voy a pegar un susto A algún cabrón por la espalda Sabes, más que asustarte El bicho en si Te asusta El ruido En plan de Boom Sabes Más un espanto Que otra cosa El Resident Evil Este si que me acojo una pila Porque siempre sentía la amenaza Detrás mía Busser, estás ahí Ya la tengo Voy para la autopista ¿Qué pasa de puta? ¿Dónde está el compi? Busser 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 Era por aquí que estaba Busser Aguantado Busser Busser Ya voy Yo me encargo Yo me encargo ¡Hostia! Símbolos muertos De un muerto Símbolos muertos De un perdido ¡Soltadme! ¡Hijos de puta! ¡Motero! Has de sufrir Motero Pues tú estás perdido Y nosotros Los hallados ¡Enseñale el camino hermano! ¡Enseñale el camino hermano! ¡Lo verás! ¡No eres de los hallados! ¡El perdido! ¡El perdido! ¡Estás perdido! ¡Sufre! 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 ¡Hijos de mi hermano! ¡Sol dolor! ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que si llega a pasar una cosa como esta Fijo que sería así Habría algún loco haciendo esas cosas Puedes usar la cobertura Si te agachas a su lado Y pulsas ¡Oh! Para agacharte Incompárate Vamos a ver ¡No rip! ¡Hijos de puta! Vale para Mantén apuntado Mientras cambia de hombro A ver Os lo dije chavales Yo con un arma Soy letal A mí podéis ponerme los zombis que queráis Pero si tengo arma No me da miedo ¡Hostia! ¡Era como Si estuvieran esperándome o algo ¡Joder! ¡No los vi! ¡Ya los tenía encima! ¡Ven! ¡Blazo! ¡No lo mires! ¡Blazo! ¡En serio! ¡No lo mires! ¡No lo mires! ¡Sube a la moto! ¡No lo mires! ¡Cago en la puta! Eso no es una horda Eso es un ejército ¡Caroña! ¿Habéis visto cuánto era? Eran como 500.000 A vista Escuervo volando en círculos Sobre una zona Suele ser sinónimo De peligro cercano ¡Uh! Colega Mientras rastreas Con la visión de supervivencia Presta atención A la vibración De tu wall shop Una herida superficial Bueno Si eso es superficial Eso son quemaduras De tercer grado Chaval Mantén cuadro Para empujar a un vehículo Y despejar el camino Mantén el E1 Para acceder a la rueda De supervivencia Y para desplazarte La visión de supervivencia Se puede mejorar Con la habilidad De forma Que muestre Información importante Como enemigos U objetos Esto promete Pensé que no lo conseguiríamos Oye ¿Por qué no esperas aquí? Que veo si está despejado Y una mierda Hay un catre que es mío Vale Está casi como lo dejamos ¿Qué? Nos queda ya mucho que robar El catre Me está llamando Gracias a Dios Voy a salir a buscarte Alguna cosa para el brazo ¿Te apañas solo? Sí Vale Me acercaré a ese puesto de enero Seguro que tienen Vendas esterilizadas Espera No dejes mi moto ahí No No, no, no Voy a ir a pie Mientras haya algo de luz Tengo algo de munición Si la necesitas En el baúl Junto a la puerta Gracias Oye No te lleves mi escopeta Busser Vale ¿Qué tienes? Gracias hermano Me siento Desnudo sin ella Yo te doy la razón La mejor esposa La escopeta Vale Vamos a ver Depósito principal Aquí Pistola Esto que es ballesta ¿Tenemos una ballesta? Oh perfecto Se me dará sigilo Para un segundo Principal nada Vale Pues nada Vamos a continuar Echar un vistazo A la mecánica De la ballesta Vale Aquí no puedo utilizarla Al parecer Por esto promete Me está gustando El juego Me está gustando La mecánica Y todo Puedes ir a lo loco Ese brazo No va a mejorar Cago en la puta Tengo que buscar algo Para eso Vale Esto sí que Lo de los prismáticos Vale Darme un segundo No quería hacer esto Puñeta Bueno Por si antes Estaba haciendo A los prismáticos Con el R1 Pero vamos a coger Aquí todos estos recursos Que están aquí Por si las moscas Y todas las plantas Que podamos Porque esto Esto se va a poner Serio 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 ¿Qué más hay aquí? Vale Ahí estamos Mejor siempre ir lleno De todo Ahí está Golotov Munición Aquí trampas Nada Ballesta Vale Tengo que llegar Hasta mi moto Antes de que os Tengo que llegar Vamos a ver Elaboración de flechas Puedes crear flechas De ballesta Los retoños De cedro Proporcionan La madera Y la punta Y se obtiene De la chatarra Expande la categoría De ballesta En la rueda De supervivencia Y elabora flechas Combinando ambos Cogezca Es este, ¿no? ¿Qué cojones? Busen, ¿estás desperto? Sí, Dick ¿Qué pasa? Acabo de ver a alguien Rondando el refugio ¿Qué coño? ¿Qué hace? Ni idea Voy a seguirlo Para ver si hay más De dónde viene Corto A verlo Oye, esto por si acaso A ver Flechas y gravedad La gravedad afecta Vale, ok Lo típico Caída Tienen caída las flechas Ese cabrón ¿Qué hace buscando Nuestro acampamento, tío? Vale, para ser la ballesta Hay que seleccionarla De forma manual Con el triángulo Cuando quieras realizar Ataques sigilosos Agáchate y pulsa Para hacerme unos ruidos ¿Vale? Voy a hacer ataques sigilosos Morfokers Errantes Vale, marcar con sigilos Usa los binoculares ¿Veis? Lo que estaba haciendo antes Ah, vale Hace hacia arriba Ya decía yo Es como dije Los avances que vimos Subidos a la misma Mundo Se revolucionan Arriba de la carretera ¿Sí? No jodas Es la hostia Tienen como un Glyhoyas Pero Quieres morirte ¿Veis? ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! Más munición Cinco phones más! me está disparando. ¡Vale! ¡Dios mío! ¡Vale! De lo malo a lo malo me voy a consumir otra arma. Una arma nueva. Perfecto. Vale, vamos a ver. Cambia rápido de arma, pulsa triángulo para cambiar de forma rápida a tu arma principal y mantén pulsado triángulo para cambiar de forma rápida a tu arma especial. Vale, arma especial sería la ballesta y arma rápida sería esta. Hay que empezar a pensar en irnos al norte. Vamos a curarte el brazo y luego ya pensaremos en eso. Voy a ir a por mi moto, corto. Vale, ya tenemos tres armas. Misión de pistola. Vale, los cadáveres entonces se pueden registrar así que hay que andarse pendiente. Voy a ir revisando todo y entre comillas tener la máxima cantidad de recursos posible. Sobre todo a la hora de crear, ¿cómo se llama? El molotov. Vale, tenemos un máximo de tres. Por suerte a la hora de seleccionar. Esto es algo que mola en estos juegos. Que a la hora de seleccionar... Vamos a probar la ballesta. Que a la hora de seleccionar... Algunos sitios en la cámara se pone lenta. Miras, hijo de puta. Vale, hay un montón, eh. No sé si me convenga enfrentarme a ellos y gastar munición con esos gilipollas. Vamos a crear más. Ahí estamos. Flechas. Joder. Coño, ¿en serio? Coño, ¿en serio? Para las flechas son un poco peculiares, ¿eh? Aquí No son tan precisas como parece Ya te digo a ti Oye, por eso siempre conviene utilizar algunas armas Más que todo para entenderlas ¿Dónde coño estoy? Tengo que estar aquí ¿Qué huele puta? ¿Pero muerte, pesadilla? Sigo suerte de que tengo unos reflejos felinos ¿Será cabrón? Yo sé que le metí en toda la cabeza un batazo ¿Perdé un segundo esto de la cobertura? Vale, no No sé qué decía la cobertura de la X Ah, vale, ok, ahí está Para cambiar la vista de onda Ahora que hay recursos Vale, ok, ya entendí este rollo Hay que apuntar en la segunda Ahí está Joder Mierda Ahora Ahora tengo más Pero Hay que entender las armas Por eso estoy utilizándolas todas, ¿eh? Luego tengo el rifle También tengo que utilizar, ¿no? Estoy cerca Venga, nena ¿Dónde cojones estás? Es por aquí Aquí la dejamos Vamos a echar misas rápido No hay nadie Vamos la pistola Por si las buscas Y no está la moto, ¿en serio? Mi moto no está Joder Joder Joder, Cooplan Eh ¿Eres el campamento de Cooplan? ¿De coño está mi moto? Eh, fuera Quieto Joder No me llevé tu moto, tío Lo juro No te voy a botar Deja de correr Bueno, depende si le disparo Joder, yo no sé nada Eh Solo quiero mi moto Gelipollas, quédate quieto Joder, vale Ahora te apuntes a matar Ahora sí Buzzer, ¿estás ahí? Sí, Rick Tienes tu moto Claro Los hombres de Coop llegaron a... ¿Qué será, cabrón? Voy a su campamento Cuarto No hay... Es también esos tutoriales que me saltan ahí, tío No sé qué coño decir No se metió a ese cucaracha No se metió a la cabeza No se metió No se metió a la cabeza No se metió a lebo No se metió No se metió ¡No se metió! Estaba caut Pingé Vamos a ver, medidor de vida útil, vale, ok. Triángulo, triángulo, lo estoy dando. Estoy abandonando la misión, puñata. Creo que este gilipollas aguanta más que... Ahí está, perfecto. Vale, ese micro que tenemos ahí, creo que es el ruido que hacemos nosotros. Vale, no tenemos un Ibiza en primera persona ni edad por el estilo. Uh, ¿y esto? No sé si hago una idea de atacar aquí, eh. Vale, hay errantes en la montaña, algunos son enemigos, otros aliados, perfecto. También tenemos comerciantes, a ver, ¿qué podemos comprar? Hola, Amani. Eh, cuánto tiempo, he estado muy ocupado para darme cuenta. Cabeza gacha, si trabajas te alimentan. Sí, la vida de un campista. Sí, la vida de un campista. ¿Has leído alguna vez Zen y el arte de reparar motocicletas? No, nunca he tenido mucho tiempo para leer libros. Ya, yo tenía un taller en Fairwell. Dice que todos mis mecánicos lo leyeran. Ser mecánico requiere una gran paz mental, decía. Prueba a trabajar con el estómago vacío, así te centrarás. Amani, quiero una moto. ¿Ah, sí? Ah, no, un momento. No querrás llevarte esa. ¿Por qué no? Acaba de salir del camión. Algún tarugo la dejó por ahí, tirada. Se ha oxidado. También le han dado mucha caña. El idiota que la llevaba no tenía ni puta idea. ¿Ah, sí? Sí, ya te digo. Está hecha un colador. La acabamos de desguazar. Ni bomba de gasolina. Nos habría venido bien una. Vaya, tío, una bomba. ¿Como esta? Oh, vaya. ¿Como esta, Amani? Vale, vale. Cuando he dicho idiota, me refería a los idiotas que me trajeron la moto. Que no la ataron correctamente y ha ido todo el viaje dando tumbos en la parte de atrás. ¿Aquí? Hablemos. Qué cabrones, despecharon mi moto en un segundo. Un segundo. Anoche atacaron los ríos. Otra vez. Ya han venido dos veces. Dicen que os buscan a Busia y a ti. En la mierda se dicen muchas cosas. Qué cabrones, tío. Desmantelaron mi moto en un segundo. Y se apaña sola. Pero pasan muchos días sin comida. Bueno. Ya sabes cómo va. ¿El lago no probé? Hay muchas truchas. El lago se nutre de la nieve derretida. Nadie repone los peces. Se acabarán tarde o temprano. Como todo lo demás. Ametralladoras, AK-47. Construíamos escondices de caza. Poníamos alegas debajo. Y teníamos un tiro limpio. Algunos inviernos teníamos tanto venado que no podíamos comérnoslo todo. No creo que fuera legal. Los del cebo, no en su día. Mi viejo solo tenía una ley. La constitución de los Estados Unidos. Si nos viera ahora. América. Tierra de los libres. Lo somos. Estaba mirando al suelo a ver si tenía sombra en algunas luces. Por eso digo que yo me fijaba mucho en ese detalle técnico. A ver cómo las compañías intentan solventar ese detalle. ¿Sí? Tenía que traerme algo. Ah, sí. La gente lo pasa muy mal aquí, Dick. ¡Ah, Leon! Tak me dijo que se ha pirado. Nadie lo ha visto. Mira. Si encuentras su alijo, me lo traes a mí. A mí, Dick. Si haces eso, veremos. ¿Qué podemos hacer por ti? La moto. La que tus hombres robaron. La que han desguazado. Reciclado, Dick. Reciclado. Claro. Lo tendré en cuenta. ¿Qué cojones le pasó a ese tío en la oreja? Bonita gorra. ¿Qué? No, esta. No me vuelvas a tocar. Vaya, espera. Leon llevaba una como esta, ¿no? Joder, Cop, te juro que... No. ¿Quieres negociar en mi campamento? Empieza a hacer encargos para mí. Cop... Ay, mierda. Vale. Ya que estoy aquí, ¿qué tienes? Eso me gusta más. Unos errantes acosan a mis buscadores de suministros. Se han instalado en la torre de radio al oeste del Monte O'Leary. Tu patio trasero, ¿no? No lo es, pero... Lo encargaré de ellos. Eso pensaba. Qué cabrón. ¿Qué significa ese chismo que tiene debajo? Vamos a ver. Feliz cumpleaños, Cop. Tenía... Un crío. Sí, Cop. Supongo que nadie nos quitará las armas ahora, ¿no? Qué susto, hoy. Pensé que digo, si lo cojo en el campamento, quizás... Sea como declarar la guerra y me mate. Mirad, aquí hay armas. De las cuales no me las puedo llevar, por desgracia. Me encanta, tío. O sea, a mí es fijarme mucho en la parte artística del diseño de los mapas. Aunque quien duerma ahí, quizás caiga para abajo. Esto seguro. Ay, una botella que flota, ¿eh? Ojo no. Ojito, ¿eh? Ojito con los bugs, tío. La gente está muy rabiosa con el tema. Debería hablar con el comerciante. A ver qué me proporciona ese cabrón. Sobre todo me gustaría aún más precisión en la pistola. Recompensas. Entregar. Entrega recompensa. Las orejas de engendro se puede recoger y entregarlos a los cobradores de recompensas de los campamentos. Para ganar confianza y crédito, cada tipo de engendro proporciona recompensa distinta. Hola. Robando todo. Vale. No sé cuántas orejas cogí, pero... Necesito pasta ahora mismo. Suministro, depósito, suministros. Munición. Munición. Mejoras. Esto que es silenciador, ¿no? Tenemos bloqueado todo. Salud. Depósito. Arma de mano. Principal. Especial. Vale, parece que no hay nada más que pueda comprar. Vale. Qué extraño esto. eh... Deep, deep. Espera. Quería decirte lo mucho que lo siento. No, no, no lo sabía, lo juro. ¿Te puedes hacer una idea de cuánto tiempo le he dedicado a esa moto? Era una moto de errante, Manny. Lo sé, lo sé. Te lo compensaré, lo juro. He montado una nueva. ¿Llamas moto a esta puta mierda? Lo sé, no es... Mira, estaré atento Conseguiré más piezas Te echaré un cable, lo juro ¿Y qué pasa con mi depósito personalizado, Manny? Sí, el que me regaló mi mujer muerta ¿Vas a conseguirme ese también? Joder, Dick, lo siento Quítate del medio, joder ¿Qué quieres? Errante de la montaña 100% completado Campamento completado, confianza Prepárate para el paseo Ahora tenemos esta moto nueva Puntos de habilidad Vamos a ver, mapa de objetivos Desliza hacia la derecha, OR1 para ver el mapa de tal Puntos de habilidades Esto lo vamos a hacer mucho rápido por encima A ver, vitalidad ¿Esto qué es? Disparo con concentración, me interesa L2 y L3, vale, ok Lo típico, ¿no? Cámara lenta Como que ya no tengo más puntos de habilidad Así que no tiene sentido echar un pulsazo al resto Derrapes Mientras tal, pulsar alrededor para hacer un derrape Perdida de la moto Si has perdido la moto ya Sea en el fondo de un lago, por un barranco O la inmensidad del área de Farwell Y sigues cerca de ella Puedes usar el mapa para recuperarla en una ubicación cercana Pusen, ¿estás ahí? Sí, Dic ¿Cómo vas? ¿Qué tal el brazo? Ya te lo dije, estaré bien Vale, voy a ir de todas formas al puesto de Nero A buscar vendas esterilizadas, pomada, algo Sí, claro, vale Voy a salir a ver si la montaña está despejada Pusen, no, no Tienes quemaduras de tercer grado Quédate y descansa, ¿vale? Yo volveré en cuanto pueda Supongo Supongo que No sé Me vendría bien algo para el dolor Sí, sí, sí Vale, veré qué puedo encontrar Vale Aquí es, el puesto de Nero Buscaré algo para el brazo de Busser Vamos a probar el sigilo Ahí está Joder de puta Putos bichos, tío Vale, el sigilo también viene bien en el juego, ¿eh? De verdad, esto es para la moto, ¿no? A ver Vale, vamos a ver Guarda partida En la moto Para hacer un guardado rápido De la partida en la moto Mantén pulsado triángulo No funciona cuando estás en combate, ¿o qué? Ahí está, círculo, ¿veis? Os lo dije Bien Aunque para soltarla No sé lo que tengo que hacer Vale, y en la moto Ahí está, guardado rápido Vale, perfecto Vamos a empezar aquí a registrar todo Ahí decía Yuriko Estoy escuchando un cabrón de esos por ahí Putos bichos, tío Vale, pero yo personalmente prefiero Dispararles, ¿eh? Bueno, más Y ya que estamos Necesitamos un bate O la pata de una mesa No, gilipollas No, gilipollas Están famélicos, tío Es como si estuvieran Hinchados y delgados No se sabe Da asco, tío Mira, aquí hay un montón de bolsos Y de cadabres ¿Para este baúl? ¿Puede tener algo? No Es brutal, ¿eh? Me recuerda mucho Gráficamente Al de Division 2 O a alguno de estos juegos De Algo recobail Un generador Tiene que haber uno por aquí Acá, canto Vale Lo cual significa Que tendremos que Gasolina Vale, vamos a buscarla Que dejé por allí tirada Por lo tanto, vamos a echar un pisazo más rápido Por aquí ¿Veis? Es lo que os digo Mira el decorado, tío Como mola Estos detalles cuidados Mola un montón La gente que se dedica a hacer los terrenos Tiene que ser una pasada Que le ponen mucho cariño ¿Sabéis? Vale, aquí me he buggeado Que nos aprende Que no haya ningún hijo puto De esto por aquí Así en plan Super guada Consejo de supervencia Los altavoces De las unidades médicas Móviles Se pueden utilizar Sin hacer ruido Vale, ok Sigilo total ¿Pero quién coño Activaría eso? Está claro que yo no Vamos a montarnos en la moto Me encanta la interfaz Tío, es súper limpio ¿Sabéis? Como está implementada Justo con el juego ¿Me quedo un segundo? ¿Me voy a dejar montarme otra vez? Estoy intentando mirar A ver dónde me dice La cantidad de combustible Que tengo Hecho cacho No He hecho gasofa Que es el 100% ¿Veis? Esos ruidos de fondo Si otro lo que me pone nervioso ¿Estáis escuchando por ahí? Esos putos bichos gritando Pero como tengo pistola Se pueden acojonar Vale, creo que esta gasofa Es infinita Mira que hay alguien ¿Qué es este pobre diablo? Sí Joder Me los va a echar a todos encima Me van la puta Puedo caer encima A ver Ah, no Juego a la puta Que te mueras Puñetera Tal vez fallé un montón de balas Vale, entonces Estos campamentos Hay que desactivarle Todo ese rollo Antes de que la cosa se complique Vendas esterilizadas Vendas esterilizadas ¿Dónde cojones las tendrían? Sobre todo munición Es lo que más necesito Vale Vale Ahora que estoy buscando hasta aquí Sí Vendas esterilizadas Ahora sí que sí Jaja Ahora solo tengo que volver con Busser Vaya ¿Qué es esto? Inyector de enero Puedes encontrar inyectores de enero En las unidades médicas móviles Dentro de los puestos de control de enero Úsalo para aumentar de forma permanente Tu salud Y tu resistencia O tu concentración ¿Qué es esto? De enero ¿Algún tipo De inyector? ¿O algo? Mejor prevenir ¿Por qué no? Vale, entonces Conviene buscar esto ¿Qué? Mala droga ¿Qué mala es la droga? Dormir Usa el catre o refugio Como búnker Vale, ¿dormir ahí? Supongo que ahora será de día ¿No? Vale, al parecer Estos bichos se mueven más de noche Tenemos también el depósito de armas Vale, un segundo Opciones Sonido Música Vale, creo que por aquí hay una puerta, ¿no? Así que tenemos bichos por aquí Hijos de puta A ver, creo que debería pirarme aquí ya Parece que se encaraman por todas partes Hijos de puta Y lo que me sorprende es como esquivan los ataques Te Voy a quitarme los encima Algunos de que otros O no, ahora falta Vamos a montarnos en la moto Y a atropellar a algún hijo de puta Joder, ¿y ahora qué está? Sí, John Aquí, Kiko Cuando llegues a la torre Se han cargado el enlace de radio Te pagaré por arreglar Esos hombres, ¿los conoces? Porque chapar radio revolución libre parece algo personal Joder, que sí es personal Estaban en mi campamento Parece que no les gustaban las normas sobre robar, violar, asesinar Pero qué cojo Una cosa más Cuando se fueron parece que robaron algunos fusiles automáticos Sí, unas escoteces Ve con cuidado Vale, lucha o huye A veces la mejor estrategia es salir corriendo Si tienes resistencia Disponible pulsarle 3 para correr Haz lo que puedas, gilipollas Vale, qué cojones ¿Dónde está nuestro compañero? Vale, a ver, a ver ¿Qué más hay por aquí? No momento nada Vamos a preocuparnos ahora por subir arriba A ver qué coño ha pasado con nuestro compañero Ah, mira, sí está No habrá muerto, tío, no me jodas Dios, qué susto, tío Qué locura, tío Sal por patas Vale, entonces aquí habrá bastantes opcionales y cosas de esta Continuar, historia ¿Qué es esto de historia? Vale, ok, aquí están las historias Vale, ok Pues nada, chicos Vamos a dejarlo aquí Ya después iremos explorando un par de cositas más Pero bueno, ya podremos darle caña ¿Qué os parece? Que ningún patriota pase hambre Vale, hay que arreglar la radio esa de las narices Pues nada, chicos Lo dejamos aquí Y ya está el siguiente capítulo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!